bienvenidos bienvenidas a un nuevo episodio de historia de una calle volvemos a la avenida de andalucía porque nos faltaba por grabar la segunda parte quieren conocer todo lo que encierra este tramo de la arteria principal de cádiz pues vengan con nosotros muy buenas antonio no hay tres sin dos efectivamente habíamos hecho plaza de la constitución y primera paramos y luego nos habíamos saltado al tercer tramo efectivamente esto tiene sus explicaciones extrañas y esotérica y esotérica en fin que no sabemos que estamos de nuevo en la avenida andalucía perfecto comenzamos digamos en la esquina con guan ramón jiménez exactamente pero que antiguamente se llamaba alcázar de toledo alcázar de toledo que como hemos dicho en el programa número 3 de la avenida todas las calles que rodean a lo que tenemos enfrente que es el chalé de varela ahora hablaremos tienen connotaciones con batallas de la guerra civil española donde intervino el general vale como es la casa de toledo como es brunete la batalla de brunete claro y como es por ejemplo en la granja de san y del fondo santa maría de la cabeza también etcétera etcétera oye siempre calles relacionadas con donde estuvo presente en el alvarela aquí interés estamos enfrente de lo que es el chalé de varela claro todo el mundo en cádiz por el chalé de varela una edificación casi monumento esta agencia de varela claro cuando y como pues varela como todos sabemos fue un general que dio el golpe de estado con franco en el año 36 y justamente ese día estaba detenido en el castillo de santa catalina el liberado y entonces es el general que comienza el llamado alzamiento sin la rebelión en cádiz bien entonces cada 10 de las primeras ciudades que están ocupadas por el ejército de franco y de alguna manera los próceres de la ciudad de aquel entonces pues quieren agradecérselo al general y se decide hacer una suscripción una suscripción popular muy curiosa porque si voluntaria no tenía nada claro se constituye una asociación de gaditanas de fomento que se encargaba de pedir el dinero a la gente primero era voluntariamente y luego ya iba en casa por casa con unos recibos diciéndole usted ha contribuido no pues a ver se podía dar desde una peseta desde una peseta hasta 500 veces claro claro en general compra compramos terreno grande el ayuntamiento por 25 mil 900 pesetas de la de entonces y después amplía más la parcela total que al final pues se decide esto hay un proyecto del arquitecto casto fernández show que tenemos una calle en la calle eso que es el hermano que era el armadurgo y se hace ese proyecto de construirle toda la parcela esta y efectivamente en el año 46 se le entrega el chalé digamos la obra de chalé este hombre ya el general estaba un poco se había peleado con franco y demás había sido un poquito apartado el ministro del ejército y entonces está en marruecos el marruecos está en tetuán y está alto comisariado de español claro para allí le entregan él la llave digamos de del este entonces hay fotografía muy interesante donde se ve que no había prácticamente vegetación alrededor y estaba ya el chalé terminado tanto una casona grande con un castillete delante estilo medieval no no es bueno el castillo el castillete eso pero es de estilo andaluz y sí sí con sus torrecitas sus tejas muy bonitos el escudo efectivamente entonces qué ocurre que el año siguiente es decir en el 47 está la explosión de cálculo le coge a 50 metros y mucho entonces la onda expansiva le afecta bastante tocado no se cae pero bastante tocado y entonces hay que restaurarlo hay que reconstruirlo y piden un crédito al instituto de de reconstrucción de catástrofes de estas cosas que había por importe de 700.000 pesetas guau de la un dinerazo en liderazgo a devolver en 20 años bien se hacen las obras se construyen y lo utilizaba la familia en su deseo pero pero en el año 51 me parece que muere el general y ya se tiene que hacer cargo la familia de la viuda a un pueblo que tenían bastante dinero tiene que poner tiene que poner ella dinero para ese préstamo condenar el préstamo y de alguna manera pues vital pasa el tiempo y en el año 86 1986 hay un acuerdo con el ayuntamiento de cádiz por el cual se va a ceder parte de esa parcela en la delantera que son los actuales jardines jardines de la ley de y en otro trazo de la parcela que da a la calle de atrás en la calle se le autoriza a la familia que construya edificio de vivienda ese que tiene las tejitas ahora era la plazoleta sanseveriana después ya en el año 2000 1 2002 hay un convenio con el ayuntamiento de cádiz para que los fondos el archivo del general y la biblioteca algo que interesan pasen a dominio público lo único es que se reservaba digamos la habitabilidad del edificio hasta el año 2003 2023 2023 en el año pasado en este momento no sé si ya ese convenio se ha resuelto y ha pasado al ayuntamiento no pero digamos esa es la historia un poco de el chalet de varela que está ahí que bueno a la viuda le costó más que un regalo costó un dinero porque claro con el dinero de su propio bolso era mucho dinero para la época por supuesto muchísimo claro esto le da nombre a toda la zona pero no era el único chalet estamos viendo aquí detrás tuya que todavía quedan todavía quedan esos chalets bueno veníamos viendo que la primera parte que hicimos de la avenida era la zona más de oficinas servicios digamos al ciudadano hacienda etcétera etcétera y llegando aquí eran viviendas pero son chalets no eran villas 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 se llaman así no tiene villas extremaduras villas en gracia de sí porque estas viviendas ya estaban construidas también en el año de la explosión y lo mismo la onda expansiva llega hacia acá y le afecta de una manera brutal tira tira toda la parte de la fachada todas las partes muros no se caen del todo porque son las primeras viviendas del año 35 guau que se construyen en hormigón armado en cática se quedarían pilares y vigas pero los tabiques y eso se lo lleva como informante hay fotografía de ellos de la fachada incluso del interior donde se ve la destrucción que tiene y como cosa curiosa porque hoy el día también se presta a ello aquí vivía el cónsul honorario de chile en españa al don juan danton sánchez que era chileno no era de chiclana de la funda de chiclana cuéntame porque llega esto este hombre es alférez de máquina de la marina y va embarcado en el juan sebastián del cano en el año 34 1934 o sea antes de la república bueno en la segunda república claro y va en un viaje de instrucción por el estrecho de magallanes y cuando está trabajando agarrando un tubo del motor del cano pues explota se rompe y le da en una pierna y le da una pierna entonces muy grave lo lleva en un barco hasta tierra después en tren hasta villa del mar además tardan muchísimo cuando llegan allí la pierna está cangrenada y tienen que cortarse este hombre era joven tenía 27 años cae muy bien en la sociedad chilena de allí el almirante jefe del hospital le da sangre van a visitarlo la cantante de moda la señorita de allí más se hizo un personaje de personas muy querido entonces cuando ya regresa a españa de los tres años pues se casa con una señorita de aquí que era su que era eva espínola y adquieren esta vivienda y vienen a vivir aquí ya lo nombran con su honorario de chile y por otro lado en esa misma explosión en los astilleros de chevarrieta y la linaga justo aquí debajo que lo quedan destrozados se estaba construyendo un buque gemelo de juan sebastián el cano que se iba a llamar juan de austria eso que queda también un tocado el casco se estaba haciendo pero en esos años ya año finales de los 40 y principios de los 50 pues el gobierno de franco le ayudan por un lado argentina chile con el trigo y chile muy curioso con el famoso nitrato de chile y y la forma de compensar ese pago del gobierno español al gobierno chileno es mediante la entrega la rehabilitación de el buque que se estaba haciendo para entregarlo a la armada chilena que es el actual esmeralda buque escuela esmeralda que está hoy hoy que grabamos esto perdón en el muelle sí sí por lo tanto este hombre este hombre juan tantón que era con su de chile participa en la entrega recibe a los marinos y el que gestiona todo está ahí claro claro dos explosiones la explosión de la pierna y la explosión de cadí aquí unen de alguna manera cadí con cosas españa con chile bueno no hay mal que por bien no venga las cosas que ocurren las cosas es impresionante bueno te parece si nos vamos a ver si había algún chale más villa villa perdón por ahí venga vámonos para allá bueno antonio aparte de la explosión de varela etcétera otras villas villas también se guarda el recuerdo digamos de ella entre los gaditanos y de estas dos que tenemos aquí detrás la queda para acá para nuestra es conocida yo recuerdo incluso una guardería exacto pero antes de la guardería que había fue academia san carlos san carlos porque el dueño se llamaba carlos 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 pero y era un sitio donde muchos niños de cádiz venía bueno a leer y escribir pero daban también clases para preparar territorio de náutica de magisterio de comercio de mecanografía también no se daban y era un referente digamos en puertatierra era digamos de la donde había que ir claro cuando muere este hombre pues la viuda doña paquita lo mantiene como guardería así los últimos años era guardería hasta que ya también muere esta señora y ya queda quedan un lado pero fue muy conocido academia san carlos muchísima gente dice yo estudia y yo estudia y claro yo me lo encontré mucho en redes yo estudié y yo tú estaba adosado con la vivienda que hemos hablado claro y luego aquí en este edificio tan moderno la otra en la otra esquina la otra esquina existía un chalet muy bonito también y también con su torre también podemos ver en la foto en la foto que era el chalet de merchan más concretamente de garcía merchan garcía merchan me suena mucho este hombre francisco garcía merchan pues era oriundo de la provincia de badajoz y emigra de jovencito a cádiz buscándose el trabajo como los chicucos pero este en vez de la mayoría se dedica al ramo textil claro entonces de alguna manera tenía relaciones además y abre una pequeña tienda una pequeña tienda que entonces era tejido merchan que luego ya se establece en la plaza del palillero hasta los 2000 llegó y no solamente eso sino que crea una serie de comercios como es persépolis como es chavín croft como tenía otra para gente más joven exactamente era un emprendedor incluso en la nota biográfica es muy curioso porque quiso poner una escuela de esperanto en cádiz ese idioma internacional que hablaban dos o tres efectivamente que este hombre pues en la calle que separa las viviendas que hemos dicho antes que están adosadas que son cuatro de esta otra a esa calle particular le pone el nombre de julia augusta julia augusta es un hombre muy leído instruido y ya cuando ya muere él y demás pues entonces el ayuntamiento de cádiz en honor le pone a esa calle a esta calle 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 que comunican detrás el nombre de garcía merchan entonces hoy ya se lleva el nombre de garcía merchan que esto no eran residencias de verano eran casas todo el año un lujazo bien cada vez entonces no se consideraba tan lujazo porque no había el bus inmobiliario todavía así que había una serie de chalets y de villas que había gente que por diversas causas lo había comprado vivían hombre vivían bien vivían bien pero luego todo eso pues ha caído con buscar la edificación que por otro lado es lógico porque si cádiz no tiene sitio para construir pues lo poquito que hay se construye en vertical y cada vez que pasa eso vienen los arqueólogos vamos a hablar un poquito de arqueología venga vamos vaya te había dicho que íbamos a hablar de arqueología cuando se tiran edificios suponemos que aquí habría más villas campos huertas 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 con vacas con vacas de hecho el campo de las vacas estaba por allí detrás y hay mucha fotografía antigua preciosa de vacas por la avenida impresionante hoy día formarían un atasco enorme pero hoy nos vamos a fijar en el colegio san vicente de paul que tiene además un sobrenombre si era el colegio de jesús maría josé a los tres de las hijas de la caridad de las hijas de la caridad que también tenía san martín colegio de la palma que de hecho antes de estar aquí año 87 88 creo que más está en torre tavira eso es estuvo también en torre tavira y no sé si san francisco no san francisco el que estuvo fue la esclava eso la esclava el corazón de jesús pero bueno estuvieron en casco antiguo y van a comprar unos terrenos aquí pero claro antes de edificar esta gran manzana porque hay que decir que el colegio por dentro tiene unas pistas de fútbol bastante grande y los pisos por detrás una manzana considerable hubo una femenino aunque por dentro era un hombre el segundo en el año 80 y el teatro romano en el año 80 estos años eran una locura se está construyendo puertas de tierra a tope ya bueno acabando y claro toca este solar y en este solar entre los las decenas de cuerpo se va a encontrar de repente el caso de seis tumbas seis tumbas que no han sido tocadas forma de bañera le dicen porque están enfocada por arriba y en cita es decir rodeada de piedra cionera o sea ahí no ha entrado ni nadie exactamente gracias herméticas y por el tamaño son infantiles es decir mira pues está la zona púnica de cuando estaban los cartagineses aquí de los niños la cuestión cuando van a desmontar las se da cuenta de que en al menos tres de ellas 34 todos los niños tienen un golpe en la misma zona en el occipital si no me equivoco de un golpe si te encuentras uno pues un accidente pero ya todos en la misma zona entonces él comienza a sospechar y saca la teoría teoría perdón refutada por otros de que estos sean sacrificios infantiles porque en cartago y si está el famoso tofés no pero allí se mataban una costumbre fenicia y claro cartaginesa unos dicen que es propaganda romana antihipúnico de que era muy bestia y otros dicen de que no de que aquí incluso en cádiz que sería un rito diferente al de cartago sería como el dios que golpea los reyes hércules el dios que golpea y que sería siento decirlo con un golpe al niño unos dicen que ya estaría fallecido otros que sí o que no pero él saca la teoría de que aquí podría haber estado enterrado estos niños de sacrificios infantiles algo cruento eso para la mentalidad de la época incluso para la de hoy pues digamos rechina rechina mucho pero duele duele pero hay que pensar que estamos hablando en un siglo mucho antes de la era cristiana y que por lo tanto no tendría nada de extraño además documentalmente era costumbre fenicia no claro no se ha tratado otro caso igual aquí pero es muy posible que fuera él fue a hablar con gente de la facultad de medicina que saben ver hoy día lo vemos en las películas como 6 y etcétera que cuando hay una trepanación porque es entre para diferente y la preparación era para quitar algún tipo de tumor o de digamos el hinchamiento del cráneo entonces hidrocefalia lo que fuera eso se hacía de otra manera se hacía limando limando el cráneo mando el cráneo hasta que el hueso se rompía digamos no hacía un agujerito y ya por ahí se preparaba pero eso después cicatrizaba distinto a lo que tú estás hablando que era un golpe que además si serón violento que aunque no lo hayamos leído no suena en si serón que defendió a valvo en un juicio en el juicio probable hay una frase que dice que hubo repercusión del apoyo de valvo a cesar o sea de la romanización de los gaditanos que éramos muy de gadir gadir dijo abolición de una cierta barbarie en sus usos y costumbres no dice cuál pero podía ser pero ya no deja decir que aquí había se hacía algo que no estaba bien para un romano impresionante bueno dejamos ese dato dejamos ese lado ahí es uno de las historias que tiene el subsuelo de cádiz que son muchísimas sobre todo en la necrópolis nos vamos a hablar de más villas un poquito más adelante un poquito más adelante claro que sí bueno nos hemos puesto a la sombra de la visera de un hotel el monte puerta tierra que es el final de la historia que vamos a contar exactamente el año del hotel y ya que estamos aquí antes de ver el anterior la arquitectura del edificio es muy bonito claro es muy bonita porque en puerta tierra todo era muy es muy funcional muy ecléctico y sin embargo este edificio pues tiene una serie de morduras una serie de de cornizas recuerdan es un estilo neoclásico por así decirlo y arriba tiene unos florones es muy bonito y que no solamente está este edificio sin una calle intermedio la calle rochester y otro para allí antes del hotel el solar que queda bueno cuando cuando ya se ponen en venta los los tres chalets lo compra la caja de ahorro de carne porque había un proyecto de hacer aquí la sede central claro la sede central cuando yo no sabía funcionar con nadie eso es que después de este desiste y va a la plaza de san agustín y la sede con la calle de san francisco y luego la otra es y coge todo aquel bien pues de ese recuerdo de las tres marías que era una parada del tranvía de cádiz que pasaba por aquí era el trasval tres marías y plaza de toros fíjate era muy clásico bueno pues un recuerdo de esa de esas viviendas de esos chalets son estas palmeras que todavía existen aquí eran dos eran dos porque la tercera estaba aquí plantada que se cayó y se fue sustituida pero esas palmeras son testigos son las que salen vegetales correcto de las tres marías que hay mucha gente que no lo sabe parece que están plantando no son de que tienen un porte y unos años tienen ya pues pues sus 70 80 años fijo claro claro y estamos hablando de que las tres marías esa calle existía por el no 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 en el solar la acelera continua lo que pasa es que en el plan de la nación urbana se le obliga digamos a hacer una comunicación con la parte de atrás entonces los arquitectos con muy buen criterio y si pues no se vamos a desaprovechar ese trocito de parcela de propiedad entonces se construye ese trocito de edificio donde estará la farmacia debajo claro calle por supuesto tiene lo hablamos del calle roche roche hablamos que era por el hermanamiento extraño de cádiz con rochester en inglaterra pero también ciudad portuaria exactamente ese es un tema que es muy bonito las ciudades hermanas que muchas veces se desconocen o se hace en un momento determinado pero luego se olvidan claro y por qué hay ese hermanamiento bueno pues pues es un recuerdo de la proyección que puede tener una ciudad fuera es decir cádiz como sabemos existen varios cádiz en eeuu incluso en felipinas hay algún cádiz por ahí perdido pero con muchas otras ciudades debería desde mi punto de vista de recuperarse esa tradición y te voy a encontrar una cosa que te voy a contar a todos ustedes también una cosa que encontró últimamente y tiene que ver con esto de aquí una palabra que ha dicho transvaal hay una granja en el transvaal que es una región del noreste sudafricano correcto una granja que se llama cádiz tendrá que ver algo seguramente seguro seguro las cosas que tiene la historia antonio mente bueno nos vemos en otra y por las calles no hasta otra muchas gracias hasta luego adiós